¿Qué amigos? Yo soy Alejandro Castañeda y en una entrega más de deporte y otras pasiones. Y es que el polémico campeón de campeones de la Liga Premier del Fútbol Mexicano sigue dando de qué hablar y los ecos de la pelea deportiva en la cancha y violenta en la tribuna siguen retumbando tanto en Zacatecas como en Tampico. Y es que entre la comunidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la UAS, hay una pregunta que suena fuerte. ¿Quién va a pagar la multa de la bronca en el estadio? La que ya alzó la voz fue la secretaria del Sindicato del Personal Académico, el Espaguas, quien sentenció que va a exigir cuentas claras al rector Rubén Ibarra Reyes. Y es que el monto de la multa al equipo de los Tuzos se desconoce. Desde la Federación Mexicana de Fútbol han guardado un pacto de silencio y desde la UAS no quieren decir cuánto es ni quién va a pagar. Otro cuestionamiento sonado es ¿Quién va a pagar la multa de Edgar el Cabo Castro? ¿Él de su bolsa o saldrá la UAS al quite? No lo sabemos. Estas dudas salen porque la máxima casa de estudios siempre está batallando con el dinero y para estas multas de la Federación Mexicana de Fútbol no hay quite ni acuerdos, mucho menos descuento. Mientras tanto en Tampico retumba fuerte el rumor que según el periodista Omar Cerón se confirmará en próximos días y es que no dejarán ascender a la jaiba brava. Y no es por la bronca del Estadio Carlos Vega Villalba, recordemos que a ellos no les tocó ninguna llamada de atención. Es más un tema de certificación del Estadio Tamaulipas como en su tiempo le ocurrió a los alacranes de Durango con el Francisco Zarco. Los directivos del Tampico Madero están nerviosos y en gestiones con la Federación para que los dejen jugar otra vez en la Liga de Expansión. Incluso ya comienzan a asomarse más periodistas de renombre nacional y con reflectores en las grandes cadenas para poder presionar y que se les permita jugar. La Federación, la Liga Premier y la Liga de Ascenso, ¿se ha fijado usted que no han hecho ningún comentario sobre un posible ascenso? Eso enciende aún más los focos de alarma entre la afición de la jaiba brava. Hay temor en Tampico y con justa razón, ya que han sido una plaza muy golpeada por los directivos y cuando tienen la ilusión de volver a trascender, les borra la sonrisa. Solo queda esperar y ver qué es lo que decide la Federación si la directiva del Tampico Madero logra negociar para poder jugar en la Expansión MX y la de la UAS sale a decir quién va a pagar y cuánto dinero. Nosotros nos estaremos viendo en la próxima edición de Deporte y otras pasiones. Gracias y compromiso.